a negociar los países. Hablamos con algunos expertos de la decisión de la CIJ en la Haya. Aseguran que no es un fallo del todo negativo, pero que sí puede tener incidencia política hacia el futuro, de no llegar a un acuerdo bilateral, como estamos hablando. Como una decisión agridulce, así califican abogados expertos en derecho internacional la decisión de la Corte Internacional de la Haya, que estableció los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. Señalan que aunque no condenan a la nación al pago de indemnizaciones, sí hay lugar a afectaciones. De una parte, no condena a Colombia para que le pague indemnizaciones a Nicaragua, y otra parte, acepta una de las peticiones de Colombia, y es determinar, decidir que el decreto del 2013 emitido por el gobierno de Daniel Ortega, que crea unas líneas de base rectas, es contrario al derecho internacional. Sin embargo, frente a las pretensiones de Nicaragua, lo que dijo la Corte Internacional de Justicia es que evidentemente Colombia ha vulnerado los derechos de este país frente a la zona económica exclusiva. Para el ex canciller Julio Londoño, aunque se trata de un fallo esperado, no tiene una connotación específica sobre las áreas marítimas en uno u otro estado. Se dispone que el gobierno, tanto el gobierno de Nicaragua como el gobierno de Colombia, tienen que hacer unas modificaciones a unas zonas que habían sido establecidas por parte de Nicaragua, por unas líneas de base rectas que habían construido 20 a su costa, y por parte de Colombia, en la zona contigua, a cualquier derecho de conformidad con los principios y normas de derechos internacionales. Sin embargo, otros expertos señalan que la única salida es una negociación bilateral. Los acuerdos con Nicaragua podrían darse en cualquier aspecto de los que se vienen trabajando desde la sentencia dictada en noviembre de 2012. Son muchos los aspectos que seguramente podrían ser sometidos a una negociación. Incluso se podría llegar a pensar en negociar algunos aspectos de la delimitación marítima que la Corte propuso en el año 2012. Para este experto, se considera que sí existen consecuencias graves para nuestro país con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Adicionalmente, pueden haber consecuencias de orden político, en tanto que si se mantiene la idea de incumplir el fallo, esto demuestra una vez más que el Estado colombiano no honra sus compromisos internacionales, lo cual no está bien visto en la comunidad internacional. Económicamente, creo que no hay consecuencias específicas, en tanto que la explotación económica de esta zona desde el 2012 había sido adjudicada al Estado nicaragüense. Lo que viene ahora es que el gobierno de Nicaragua modifique el decreto mediante el cual estableció las líneas de base correspondientes y se debe esperar si el gobierno de Colombia hace algún ajuste sobre la zona contigua que se había establecido en su momento.